La Panadería del Dorado La Panadería del Dorado La Panadería del Dorado La Panadería del Dorado Desde que te he conocido, desde que te he conocido Yo no me voy de tu lado, yo no me voy de tu lado Desde que te he conocido, desde que te he conocido Yo no me voy de tu lado, yo no me voy de tu lado Las promesas son promesas que se tendrá que cumplir Las palabras amorosas que duran hasta morir Las promesas son promesas que se tendrá que cumplir Las palabras amorosas que duran hasta morir Así dice Las palabras amorosas que duran hasta morir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Masimino y Drogo Butamante! ¡Que te llore la ñaña Sorcha la marca! ¡Vamos! ¡Óscar y Drogo Butamante!